Miren, sí, sí, me gusta el casamiento, pero con queso, frijolitos ahí abundantes y todo, esos son perfectos, ¿verdad? Por cierto, saludos a aquellas personas que nos están viendo y a esta hora ya tienen tiempo de comer, el desayunito, ¿verdad? Quieras o no, a veces hay cosas que hacer y hasta esta hora, ahí están, así que muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo bien especial también a todos los enfermitos que se han quedado en casa, a lo mejor están incapacitados, hoy es el Día Mundial de los Enfermos, por cierto, y les deseamos que se recuperen muy pronto. Oigan, así que a descansar, a tomar los medicamentos y siempre a ver Canal 12, muchísimas gracias. Juan Carlos, nuestro reportero, está enfermo también, se reportó ahí bien temprano, nuestro estimado Oscar también que está enfermo, que es parte de la producción de Ola El Salvador, les mandamos un saludo, muchísimas gracias por formar parte de este equipo, pero ahora a descansar, chicos. Y hablando de Juan Carlos, déjeme contarle que nos ha preparado un reportaje que a usted le puede servir muchísimo. Quieras o no, una de las cosas que más se regalan este 14 de febrero, o todos los 14 de febrero, son las flores. Ahora le queremos presentar un lugar que a lo mejor ya lo conoce, pero no ha tenido la oportunidad de entrar y ver la diversidad de flores que se venden aquí. Hay arreglos de todos los tamaños que encuentran, hay globos y sobre todo que se viene este 14 de febrero, tiene que regalar a su esposa, a su novia o a alguna persona, a algún ser querido, ¿verdad? Así que ahora nos vamos a ir hasta el Mercado San Miguelito, si usted no lo conocía, Juan Carlos nos preparó esto. Dicen por ahí que quien regala una flor, regala su corazón. En el mes del amor y la amistad, todo está listo y preparado acá en el Mercado San Miguelito, para recibir a esos conquistadores. A ver, cuénteme, ¿qué sorpresa está preparando para este 14 de febrero usted? Mira, mijo, para comenzar, eso no se dice con mucha anticipación, creo que la mejor sorpresa es decirle a mi esposo que lo amo tanto, ¿verdad? Que lo amo como nunca, ¿verdad? Siempre, y ahí está el Ingrado. Ajá, mira, veníte por acá, le vamos a preguntar, ¿qué le va a regalar a su esposa a él también? A ver, cuénteme, ¿qué le tiene preparado a su esposa para este 14 de febrero? Ah, bueno, primero invitarla a una buena cena y luego hacerle otro regalo nuevo, ¿verdad? El amor no tiene fecha de vencimiento. Claro que no, debe ser de todos los días, pero especialmente el 14, algo especial. Palabras que salen del corazón de enamorados. Febrero es el mes en el que se celebra el amor y la amistad. Festejo que se hace en honor a San Valentín, un sacerdote que en el siglo XX celebraba matrimonios secretos para los jóvenes soldados, motivo por el cual fue ejecutado un 14 de febrero. Se sabe que en el amor siempre hay un poco de locura. Y muchos ya preparan esos detalles para ese día especial. A ver, cuéntame, ¿ya llevas mucho tiempo trabajando en esto de la flor y detalles? Sí, hasta el momento cuatro años. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo fue que lo aprendiste? La verdad, lo empecé como pasatiempo, por decirlo así. Estudiaba medio tiempo y trabajaba medio tiempo. Ya con el tiempo me gustó, me quedé trabajando. Este es un ejemplo que demuestra que no solo las mujeres pueden hacer eso, sino también los hombres, representando el sexo más clínico. Sí, como ahí, más que todo de la creatividad es uno. Solo pensaba cómo vas a poner la flor, todo eso y hasta va saliendo el diseño. Y aprovechando que tenés el detalle para tu novia también. Sí, ahora tengo pensado. ¿Tú mismo lo vas a preparar? Sí. Aquí hay arreglos florales para todos los gustos. Bueno, pues en la floristería tenemos lo que es los detalles de escala, detalles media luna, hay centros, hay redondos, hay detallitos pequeños, hay arreglos de frente, hay arreglos finos, hay canastitas, hay corazones, se preparan corazones, osos, de cualquier estilo uno que le puede tener, cualquier muñeco uno se lo prepara aquí con flores naturales. Girasoles de todos los tamaños, rosas, flores púrpuras pequeñas o la imponente flor de ecatrás. Y si usted se pregunta, ¿qué hay de los precios? ¿Cuánto voy a gastar? Rosa, la docena le cuesta 15 dólares la rosa, el lirio le cuesta 5 dólares la varita, arreglitos acá así de 8 dólares. También tenemos de 20 dólares y de 10 dólares, como este larguito que tenemos acá enfrente, y centritos así de 18 dólares. En el mercado San Miguelito lo están esperando para que encuentre el detalle ideal para su pareja, madre o padre, o simplemente celebrar la amistad. Imágenes Marcos Guzmán, para Hola El Salvador, Juan Celada.